Corte informativo Notimex. El subsecretario de Educación Básica de la SEP, Javier Treviño, enfatizó que entre 94 y 96% de todas las escuelas del país laboraron de manera normal. El enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Stafán de Mistura, se reunirá en Moscú con el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, para abordar la situación del conflicto armado en el país árabe. El presidente Enrique Peña Nieto recibió al primer ministro de Quebec, Philippe Culliard, quien informó al mandatario de una inversión de 2.100 millones de dólares en infraestructura en México. La Real Academia Sueca de las Ciencias informó que la temporada de los premios Nobel terminó con el anuncio del de Economía 2015, concedido al profesor escocés Angus Deaton, por su análisis del consumo, la pobreza y el bienestar. Un grupo de investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM desarrollaron un proyecto de arquitectura espacial para habitar Marte, luego de que la NASA prevé que en 20 años el hombre podría establecerse en el planeta rojo. Bajo el título Viva México, el Festival Internacional de Cine Lumiere inició un homenaje al cine mexicano de la época de oro, del que se exhibirán algunas de las películas más emblemáticas. Más allá que su experiencia con la selección mexicana de fútbol fue enriquecedora, el técnico brasileño Ricardo Ferretti descartó que puede entrar nuevamente como bombero en caso de que el proceso del colombiano Juan Carlos Osorio vaya mal. Notimex. Comunicación global.